¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? Quizás el hambre fue la culpable de querer escapar subiendo hasta el cielo. Sin más instrumentos que tu propio cuerpo encadenado a los huesos y al montón de fiozos que guarda este infierno donde se queman todos los sueños y sin esperanza se arde. ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro guarde tus pasos antes de salir? 22 de mayo. 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 23 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 de mayo. 24 de mayo. Gracias.